El Kremlin hace un anuncio que pone a temblar a Washington y sus aliados europeos. Las constantes presiones de la OTAN en Ucrania están empezando a tocar límites impensados en las tensiones globales. Rusia parece haber comprendido que no hay nada más que esperar de los gobiernos europeos al servicio de la Casa Blanca, mientras mira hacia adentro y hacia sus aliados y anuncia un refuerzo de su temible triada nuclear. Los detalles, a continuación. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos, construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.producción.gmail.com En los últimos días, el gobierno eslavo anunció que se desplegarán una serie de misiles balísticos intercontinentales RS-28 Sharmat, también conocido como Satán-2, una de las armas nucleares más potentes y modernas del mundo. Este despliegue será acompañado por un fortalecimiento de la triada nuclear rusa, que consiste en fuerzas nucleares de mar, tierra y aire. Esto incluye el equipamiento de más misiles hipersónicos. Este reforzamiento al poder de fuego consiste en la revisión de las capacidades aéreas con casas de última generación, así como el despliegue de los nuevos submarinos de propulsión nuclear equipados con dichos misiles. Este anuncio se produce a pocos días de que se oficialice el anuncio sobre la suspensión de los acuerdos nucleares del New START entre Washington y Moscú. Los repetidos incumplimientos del gobierno estadounidense terminaron por precipitar esta decisión. Prestaremos atención al fortalecimiento de la triada nuclear. Seguimos con la producción en masa de sistemas de misiles hipersónicos Kinshaw de lanzamiento aéreo. Precisó el mandatario eslavo en su último discurso. En el mismo sentido, el presidente ruso informó que la Fuerza Naval recibirá una entrega masiva de misiles hipersónicos Zircon para ser lanzados desde el mar. Sin embargo, nada se compara con la potencia del Satán II, con el que serán reforzadas las tres armadas. El RS-28 Sarmat es un misil balístico de 35 metros de largo. Capaz de acertar blancos de manera precisa a 6.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, puede alcanzar objetivos a 18.000 kilómetros de distancia. Cada uno de estos misiles tiene la capacidad de llevar 10 cabezas nucleares programadas para múltiples objetivos. Esto significa que un solo misil puede impactar a 10 objetivos distintos con sus cabezas nucleares. La capacidad del Sarmat también puede ampliarse a 16 cabezas nucleares, pero de menor tamaño. Además, puede transportar deslizadores hipersónicos Avanjard y otras 15 bombas termonucleares MIRV. Ya a finales de abril del año pasado, el gobierno ruso anunció las exitosas pruebas de esta arma definitiva, dejando en claro que esta podría ser el arma fundamental de su armada por sus características inigualables a nivel mundial. Según la versión oficial del Kremlin, esta arma tiene la capacidad de alcanzar cualquier parte de Europa y Estados Unidos, luego de completar su fase de vuelo, característica que ha dejado al Pentágono sin palabras hasta el momento. Este anuncio del líder del Ejecutivo ruso se da en un contexto de fuerte presión de Washington y sus vasallos europeos a su aliado estratégico en Pekín, presiones que empiezan a incomodar cada vez más al Gran Dragón. Hace tan solo días, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Bricken, expresó que tenía información de espionaje hacia el gobierno chino, que apuntaba que Pekín estaría por enviar armas a Rusia. Esta denuncia de Bricken se dio luego de que se reuniera con su par chino, Wang Yi, buscando que el gobierno chino deje de apoyar a Rusia con las sanciones que Washington y Bruselas le impusieron y que no están teniendo efecto. Al parecer, los esfuerzos del diplomático estadounidense no surtieron efecto en su visita y se tuvo que ir de China con las manos vacías. Con la impotencia de no haber cumplido su objetivo, lanzó esta acusación sin fundamentos contra el gobierno de Xi Jinping. Por su parte, el gobierno chino no tardó en responder a esta acusación y puso en su lugar al secretario de Estado. El vocero de la cancillería china, Wang Wenbin, le respondió que son ellos los que están enviando armamento al conflicto. En el mismo sentido, la diplomacia china le recordó al gobierno estadounidense que la posición histórica de China sobre los conflictos a nivel mundial será siempre de incentivar la paz y el diálogo diplomático. La denuncia irresponsable de Bricken sobre China fue aprovechada por varios países europeos, incluido Ucrania, para agitar la idea de una tercera guerra mundial, idea que están alentando tanto en actos como en palabras. Sin embargo, el Kremlin y el gobierno chino siguen adelante con su acercamiento y a pocos días de haber recibido a Blinken, el canciller chino Wang Yi visitó Moscú donde fue recibido por el líder eslavo. El mensaje es claro. Pese a las presiones de Washington y los gobiernos europeos, y aún a costa de la desinformación que esparce la Casa Blanca, las relaciones entre Pekín y Moscú van mucho más allá de las mezquindades geopolíticas del occidente hegemónico. Esta situación puso más nervioso a Biden, quien se encontraba de viaje por Europa y aprovechó su discurso en Ucrania y Polonia para amenazar al gobierno ruso y sentar su posición sobre el apoyo militar estadounidense a Kiev. Un apoyo militar que se encuentra cada vez más cuestionado en las propias tierras del Tio Sam. En los últimos días se vieron fuertes manifestaciones contra la máquina de guerra estadounidense, donde se despilfarran los recursos de los contribuyentes. Un despilfarro que fue expuesto por la falta de atención a la seguiría de accidentes de gran impacto ecológico en Estados Unidos, de los cuales el más importante por los niveles de contaminación fue el de East Palestine, en Ohio. En este contexto bélico, con Washington apostando a una escalada del conflicto en Ucrania, este anuncio de la triada nuclear rusa es un golpe en la mesa por parte del Kremlin. Biden tiene cada vez menos margen de acción y la comunidad internacional empieza a notarlo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande